Hola, estoy aquí con Trasto en Atlapa, vamos a estar hasta mañana, domingo 2 de abril. Los espero hasta las 8 de la noche, desde las 12 del día. Pueden ver más información en Trasto.casa, en Instagram o en nuestra página web Trasto.casa, no punto com, punto casa. ¡Nos esperamos!